Víctor Hugo, 1.805.000 netbooks entregadas en un año a los alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas de educación especial y de institutos de formación docente. Esto en el marco de este programa de inclusión digital con alcance federal. El gobierno anunció hace poquitas horas el llamado a la gestión de la tercera etapa de Conectar Digital, Conectar Igualdad. Diego Bossio es el director de la ANSES y es un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación. ¿Cómo participa la ANSES en la entrega de netbooks? Bueno, primero buen día Víctor Hugo y como hemos hablado en otra oportunidad, la ANSES junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación y la Jefatura de Gabinete forman un comité que se llama Conectar Igualdad que tiene como objetivo central que todos los chicos de la Escuela Secundaria Pública Argentina reciban una netbook desde el momento que lo anunció la Presidenta el año pasado, a mitad del año pasado, en el Teatro Cervantes. Y bueno, los resultados han sido muy buenos. Hemos entregado y distribuido más de 1.800.000 netbooks en todo el país, en todas las provincias argentinas. Ha tenido un impacto muy interesante en las escuelas como lo han recibido los chicos. Y la ANSES participa con su capacidad logística, con sus 400 oficinas en todo el país, certificando y registrando a cada uno de los chicos y imponiendo toda su capacidad administrativa para poder llevar adelante este programa. ¿Cuál es la reacción de los chicos a un elemento que no es fácil comprarlo en el mercado y que de un momento a otro tienen un elemento tan preciado hoy como es el avance de la tecnología? No, la verdad la reacción es muy buena. Según nos cuentan los docentes, los maestros, incluso los propios chicos lo reciben. No solo con entusiasmo, sino que modifica muchas veces los hábitos educativos de las escuelas, los recreos, las familias. La verdad que era impensado en la Argentina años atrás pensar que los chicos se iban a recibir en la escuela pública una computadora y hoy, como planteaba ayer la Presidenta de la Nación, hay un programa de inclusión digital, todos tienen las mismas oportunidades, todos nos estamos formando, todos los chicos de las escuelas secundarias se están formando con esta herramienta que apunta a acercar el conocimiento digital e informático hoy tan necesario para cualquier tarea laboral. Y además en la Argentina que está pensando estratégicamente en industrializarse, en desarrollarse, ayer la Presidenta, en una fábrica que justamente fabrica este tipo de netbooks, nos contaba que en China hay un ingeniero cada 2.000 habitantes, en Argentina uno cada 5.700, que bueno, que el objetivo era llegar a uno cada 4.000. Y que este plan de inclusión digital de las netbooks apunta a eso, a favorecer la enseñanza en las matemáticas, a favorecer todo lo que significa el aprendizaje con la tecnología y con el mundo digital. Apunta a una Argentina con esa visión estratégica. Así que lo que vemos nosotros es que los chicos lo reciban con entusiasmo, que es una herramienta para poder incorporar conocimientos digitales. Y aparte el contenido que es desarrollado por argentinos es muy bueno, en matemática, en historia, en ciencias. El contenido para los docentes, hay más de 1.500 clases con un montón de alternativas y recursos pedagógicos. La verdad que como argentinos nos tenemos que sentir orgullosos que podemos estar llevando adelante este programa para la escuela pública que la revaloriza. Y bueno, tenemos que cuidarlo con cariño y no solo eso, sino toda la comunidad educativa, los alumnos, los padres, los docentes y todos los argentinos lo tenemos que valorar y todos los días mejorarlo porque también de eso requiere, ¿no? Y además se me vuelve agregado por lo que usted dice, Diego, que es justamente mano de obra argentina, o sea que ocupa a trabajadores argentinos la fabricación de esta portable. Sí, eso es algo que nos desvela a nosotros y fundamentalmente a la Presidenta de la Nación que la podamos hacer en la Argentina, que la computadora, tanto sus partes como el armado, lo podamos hacer en la Argentina. Así que hemos diseñado un pliego en ese sentido, que tenga componentes argentinos para... Nosotros desde el Estado ya dimos el impulso de que estamos de acuerdo con la inclusión digital. Argentina es el tercer país del mundo en inversión en tecnología educativa, después de China y Estados Unidos. Entonces la Argentina está avanzando en ese sentido, ahora también requiere del empresariado argentino que arriesgue para poder, de alguna manera, encontrar partes para las computadoras que sean nacionales. Ayer un relato de un trabajador de una fábrica que estaba orgulloso porque su nena que iba a la escuela pública había recibido la computadora y que decía que había que cuidarla porque era un esfuerzo de todos los argentinos y que estaba bueno tener esa oportunidad para formarse, pero que también la tenía que cuidar porque la había hecho su papá la computadora porque la habían fabricado en Tierra del Fuego. Pero bueno, ese es el doble objetivo. Por un lado, la inclusión digital y por otro lado, poder desarrollar una industria y una tecnología argentina.